Las Ocho Menos Diez Ahora Menos Seis, Ocho Y Dos, Ocho Y Tres y Tú Te Tardas Hijo Aquí, Pensando En Ti, Pensando En Ti Ordeno Tu Café, Aún Sin Confirmar Ocho Y Diez, Tienes Que Llegar Todo Sabe A Ti Y Aún Estoy, Pensando En Ti Y Paciencia Basta Ya Tú Sabes Que Vendrá No Puedes Estar Sin Mi Sin Mi Amar, Sin Pensar En Mi Pronto Volverá Las Nueve Menos Diez Que Tonto Está El Reloj Nueve Y Dos Sabe Dios Si Está Perdida En La Ciudad Pero Pensando En Mi Pensando En Mi Y... Y... Paciencia Basta Ya Tu Sabes Que Venderá No Puedes Estar Sin Mi Sin Mi Amar, Sin Pensar En Mi Pronto Volverá Música Todavía no llega y yo que le espero como siempre, paciente Todavía no llega y estoy esperando aquí sentado en el mismo lugar Todavía no llega y yo que le espero como siempre, paciente El reloj que da su vuelta indiferente y le espero como siempre Música Todavía no llega y yo que le espero como siempre, paciente Ya me preocupa su ausencia, nervioso miro el reloj, es síntoma de impaciencia Música Todavía no llega y yo la espero muy ansioso como siempre Ella tarda y no llega y mis nervios me empiezan a traicionar Todavía no llega y yo reloj nuevamente si estoy así como siempre Impaciencia basta ya, me está atacando la duda Música 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 Música